el plano de las noticias, porque, a ver, nos encontramos en el cuarto mes del 2024, se han iniciado ya las clases, ¿no?, de manera presencial, pero muchas de estas instituciones en precarias situaciones han comenzado las clases en las diferentes provincias de la región de la libertad, ¿no?, pese a esta deprorable situación. Y el trabajo de fiscalización de los consejeros tiene mucho que ver para dar a conocer el trabajo que se viene dando en las diferentes provincias y cómo atender también el llamado, el pedido de los alumnos en primer lugar a través de los padres de familia. Nos acompaña de manera virtual la consejera por la provincia de Pacasmayo, la doctora Holanda Torres. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Sol TV Noticias. Buenos días, estimado Jonathan, y por tu intermedio, pues, a todos quienes ven en Sol TV, te quiero comentar que este año, como presidenta de la Comisión de Educación, junto a los consejeros regionales, Fran Solorza, Noyicela Crisólogo, pues hemos llegado ya a intervenir básicamente nuestro rol de fiscalización a tres UGELES, UGEL ASCOPPE, UGEL CHEPEN, UGEL PACASmayo, durante toda la semana pasada, sin perjuicio también de algunas acciones y requerimientos de información que hemos formulado a la Gerencia Regional de Educación. Te comento un poco cuáles han sido estos principales hallazgos. El primero de ellos, y que en verdad nos ha sorprendido demasiado, es el hecho de que no se cuentan en las tres UGELES con plazas fijas para especialistas técnicos o responsables del inicio de la investigación o de procedimientos disciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que estas UGELES no cuentan con el presupuesto para contratar al personal que de pronto va a investigar el caso de docentes acusados por tocamientos indebidos, por acoso, por hostigamiento u otros problemas que se susciten. Y esto, ¿por qué? Porque no se cuenta, lógicamente, con una partida presupuestal habilitante, algo que nos preocupa de sobremanera a los consejeros que asistimos a estas diligencias, porque lógicamente no se garantiza que se pueda aplicar una sanción dentro del tiempo correspondiente y, en consecuencia, puedan prescribir y liberarse de responsabilidad estos supuestos de infracciones administrativas, tanto de personal docente como personal administrativo. Ahora, ¿qué vienen haciendo las UGELES? Conversábamos con dos de los directores, tanto UGEL Pacasmayo como UGEL CHEPEN, y nos referían, pues, de que ellos están buscando contratar a través de una locación de servicios, pero varía constantemente, en verdad, la posibilidad de tener este acceso a esta cantidad de personal. Tampoco cuentan con especialistas en materia de infraestructura. Entonces, ese es un punto muy grave y, de hecho, de preocupación para todos, creo yo, los padres de familia, docentes y otros, porque habrán sanciones o hechos que no terminen siendo, pues, pasibles de un procedimiento oportuno y a tiempo. Ese es el primer punto. Otro aspecto que creo que ya ha saltado y es algo que se repite todos los años, lamentablemente, y hay que señalarlo, es una infraestructura deficiente, pero vayamos más allá. En el año 2023, el fenómeno del niño, pues, azotó instituciones educativas, establecimientos de salud, entre otros. Sobre instituciones educativas, UGEL CHEPEN envía 10 expedientillos señalando cuáles son las instituciones educativas que se encuentran en un estado crítico, teniendo entre ellas a Pueblo Nuevo, a Pacanga, de zonas o alrededores de CHEPEN. Por el lado de Pacasmayo, también se envió un detalle e inclusive expedientillos, ¿no?, señalando, pidiendo la intervención de la Gerencia Regional de Educación a través del Gobierno Regional de la Libertad. De igual manera, por el lado de ASCOPE. Entonces, sin embargo, y nos referían textualmente a lo que te voy a trasladar, no han recibido una respuesta formal. ¿Desde cuándo? No han recibido una respuesta oficial. ¿Desde cuándo han presentado estos expedientillos, consejera? Desde el año pasado. Algunos, por ejemplo, han pedido la intervención, lógicamente han reportado, estas son las instituciones más graves, cuando ocurrió el YACU, abril del dos mil veintitrés, han enviado los expedientillos aproximadamente en septiembre, octubre del año pasado, y a la fecha no hay una respuesta. ¿De cuántos colegios hablamos? Estamos hablando de más de treinta expedientes entre UGEL Pacasmayo y UGEL CHEPEN, y si hablamos de UGEL ASCOPE, también es un número similar al que nos están refiriendo. Entonces, lógicamente es de suma preocupación, porque si el fenómeno del niño llega mañana, llega el mes siguiente, hay cercos perimétricos con los que no se cuentan. Te estoy hablando, por ejemplo, de una institución ubicada en Guadalupe, dos instituciones en Guadalupe, el cerco perimétrico está en sumamente riesgo y amenaza la integridad de los niños que estudian ahí. La institución educativa Albujar y Guarniz e institución educativa Divino Maestro, que está en un asentamiento humano tamarindo en Guadalupe. Ambas instituciones no cuentan con un cerco perimétrico hoy por hoy que resista cualquier supuesto de lluvia. Los cercos perimétricos son de adobe. O sea, con eso te manifiesto cuál es la situación actual. Pero además, hay instituciones educativas cuyo techo filtra son techos de calamina, como se puede apreciar en la institución educativa la propaganda de Pacanga, o hay instituciones educativas que también, además, se encuentran ya dos pabellones en estado inhabitable, declarados así por defensa civil, pero por la necesidad los niños tienen que estudiar ahí. Por ejemplo, en Pacanga, y cito muy concretamente, este es un distrito ubicado en la provincia de Chepén, los niños tienen que estudiar en un pabellón que está declarado inhabitable, pero es la única institución educativa que se encuentra más cercana para muchos de ellos. Entonces, no podemos prohibir tampoco el acceso a la educación. Entonces, es lamentable que no se garantice el derecho a la educación de la mejor manera o con la infraestructura adecuada. Lo que preocupa... Sí, me quedo con lo último de su testimonio. Ha transcurrido más de un año, ¿no? Y ¿cuál es la respuesta del Gobierno Regional de la Libertad? Desde septiembre del 2023 que se han mandado más de 90 expedientes en estas tres UGELES, estamos hablando de Pacas Mayo, Asco y Chepén, y hasta el momento ni siquiera han podido mejorar esta situación. Con todo lo que ha podido usted investigar en compañía de los consejeros que forman parte de la comitiva de la Comisión de Educación, ¿esto se va a exponer ante sesión de consejo? Lógicamente, todavía voy en el segundo punto, porque hay más puntos que voy a exponer acá, pero definitivamente todos estos hallazgos serán expuestos en el Consejo Regional, dado que la semana pasada hemos estado realizando estas fiscalizaciones. Ahora, hay pedidos de información, Jonathan, que también nosotros hemos formulado a la Gerencia Regional de Educación. El año pasado se anunció que había un presupuesto para mantenimientos de instituciones educativas precisamente preventivo para el fenómeno del niño. Sin embargo, lógicamente hemos pedido el detalle porque se vio también involucrado una investigación de presuntas 17 órdenes de servicio vinculadas a contratación de profesionales para esto precisamente, para elaborar las fichas técnicas, mantenimiento fenómeno del niño. A la fecha no nos han enviado esta información. Son tres reiterativos los que como Comisión de Educación hemos formulado. Pero bueno, también hemos pedido la presencia del gerente regional de educación, ¿no? Lógicamente al Consejo Regional. En las dos oportunidades previas ha referido pues que ya tenía actividades comprometidas, pero vamos a exponer también nosotros como consejeros nuestro informe de fiscalización. ¿Cuándo? Y también pedir en la próxima sesión extraordinaria que se programe, ¿no? Como mesa directiva vamos a pedir celeridad, lógicamente en la programación de una sesión extraordinaria para exponer a detalle con imágenes, con testimonios y todo lo que nos han referido. Y hemos visto, porque los expedientillos nos han enviado los cargos. Entonces no es algo que estamos inventando. Hemos accedido a la información, hemos revisado, han sido días de arduo trabajo, pero lógicamente ese es nuestro rol. Ahora, hay un punto también grave y que se suma a ello, que es el saneamiento de terrenos e instituciones educativas. Consejera, por favor, me permite realizar una pausa comercial rapidísima nada más para ya terminar con esta entrevista con el tema de saneamiento de terrenos que también es grave. Por favor, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores en una pausa publicitaria. La pauta. Con 24 minutos estamos dialogando con la consejera por la provincia de Pecas Mayo y, por cierto, también quien preside la Comisión de Educación en el Consejo Regional de la Libertad, la licenciada Holanda Torres. Licenciada, hay dos puntos todavía entre la mesa que nos tiene que anunciar. Uno de ellos es el saneamiento de terrenos. Sí, en efecto, el saneamiento de terrenos e instituciones educativas. Quiero mencionar acá cuál es el avance. De 104 locales escolares que tiene, por ejemplo, UGEL-Chepén, solamente 45 de ellos tienen un saneamiento físico legal, porque, bueno, hubo intervenciones a nivel de RCC u otros entes, pero sobre UGEL-Pacas Mayo queda pendiente 32 instituciones educativas de saneamiento y 31 instituciones educativas en UGEL-Ascope. ¿Por qué es lamentable esta situación? Porque, lógicamente, el no contar con un saneamiento físico legal limita la intervención que pueda realizar eventualmente un gobierno local o un gobierno regional para mejorar la infraestructura de los mismos. Entonces, estas son medidas que se tienen. ¿Y cuál es la respuesta de parte de UGEL? Es que no hay presupuesto. No tienen especialistas, pues, para procedimientos disciplinarios, menos para una contratación de locadores para que se encarguen de ello, ¿no? Del saneamiento físico legal, que es básicamente contratación de un abogado. A pesar de ello, algunas UGELs, pues, vienen incurriendo en estos costos para poder garantizar. Sin embargo, también poco es lo que se va a poder hacer en este tiempo, si es que las lluvias, como han sido pronosticadas, pues, eventualmente se aproximan más pronto de lo imaginado. Ahora, hoy que estamos, pues, en la era de la tecnología, es lamentable que no todas las instituciones educativas tienen acceso al Internet. Por ejemplo, en UGEL Pacasmayo, de las 132 instituciones educativas, el Internet únicamente coberturará a 54 instituciones. Más de 50 instituciones sin acceso a Internet. Por UGEL Chepén, de las 104, el proceso de licitación para Internet únicamente cobertura a 47 instituciones. Es decir, casi un 50% de instituciones educativas de cada una de estas UGELs no tienen acceso a Internet. Es decir, niños que eventualmente, pues, no aprenden dentro del área que corresponde el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. En pleno siglo XXI resulta más que lamentable. Y esto porque la partida presupuestal que se asigna a las instituciones educativas desde el Ministerio de Educación no permite tampoco cubrir con ello. Entonces, lo que nosotros como consejeros también vamos a sugerir en nuestro informe y esperamos es que desde el gobierno regional se asigne una partida presupuestaria para poder garantizar la conectividad de las demás instituciones educativas. Inclusive hay instituciones educativas que no cuentan con computadoras aptas para poder enseñar el curso de computación u otros. Entonces, esto es más que lamentable aún. Así es. El tema de saneamiento nos ha podido indicar y también el tema del acceso a Internet que por lo que estamos escuchando, ¿no? De parte de la fiscalización de ustedes como consejeros, ni siquiera la mitad de las instituciones públicas cuenta con este Internet. Entonces, lo preocupante está allí. ¿Cómo los estudiantes van a poder recibir las clases si no cuentan con esta herramienta que es de suma importancia? Finalmente, y ya para cerrar la entrevista, consejera, ¿han anunciado algún presupuesto que tiene el gobierno regional para atender todas estas deficiencias que ustedes han podido detectar? Se anunció, de acuerdo a lo que nosotros, bueno, hemos visto vía conferencia de prensa, se anunció 30 millones de soles que van a invertir en el sector educación. De hecho, nosotros pues esperamos que este presupuesto se descentralice. Y se descentralice quiere decir que vaya a las 12 provincias. A las 12 provincias por un presupuesto de igual forma razonable, que de pronto se tome en cuenta un indicador porcentual. Y no únicamente por un tema poblacional. Porque lógicamente, pues, nos quedaríamos con que la sierra sería la que menos intervenciones va a tener en colegio cuando tienes colegios que son de adobe, donde tienen que ser reubicados, donde son los padres de familia los que tienen que realizar múltiples acciones para garantizar que sus hijos tengan derecho a la educación. Hoy, que se habla de un acceso a la educación, de la gratuidad de la enseñanza, es más que lamentable que no todos puedan estudiar en condiciones dignas, que se merece de parte del Estado. Consejera, le agradezco mucho por dar a conocer estas deficiencias que cuenta la región de Libertad a través de las 12 provincias en el tema educativo. Muchas gracias. A usted. Palabras de la consejera Holanda Artorres, ¿no? Crítica la situación de la educación. Y el gobernador, ¿no? Se jacta de que la educación es primero. Pero, momentito, señor, aquí en la Libertad hay varias deficiencias. Y por eso, los consejeros dan a conocer estos cinco puntos, ¿no? Bien, Susa, vamos con las noticias. Adelante.